El Philadelphia Union, el último rival de Los Ángeles FC, equipo que lidera al mexicano Carlos Vela, confirmó la detección de su primer caso positivo de COVID-19 entre los miembros de su plantilla, sin revelar el nombre del jugador. Por medio de un comunicado, el conjunto de Pensilvania explicó que el contagiado mostró síntomas leves, se mantiene estable y se ha puesto a disposición de los cuerpos médicos para seguir las indicaciones pertinentes, por lo que se aisló para evitar contagios. Philadelphia Union anunció que un jugador de la Unión ha dado positivo por el nuevo coronavirus. El jugador está observando los protocolos de aislamiento apropiados, notificó el club. Antes de la suspensión de la temporada 2020 de la Major League Soccer, el cuadro de la U visitó a Vela y compañía en la ciudad californiana el pasado 8 de marzo, durante la segunda fecha. Sin embargo, el comunicado detalló que, de acuerdo con los especialistas, los angelinos no corren riesgo de contagio. Basado en la guía de los funcionarios médicos especialistas en enfermedades infecciosas y funcionarios de la salud de la MLS, este caso no representa un riesgo para nuestros fanáticos, nuestro oponente más reciente, el AFC, o cualquiera de los otros jugadores, aseguró el club. Por el momento, ningún otro integrante del equipo ha presentado síntomas o señales de infección, puesto que las indicaciones de entrenamiento fueron cerradas desde el pasado 12 de marzo como medida preventiva.